El sector privado nicaragüense se encuentra alarmado por los niveles de inseguridad que se han disparado en las últimas semanas. La situación de alarma en el mismo sector turístico de la isla. Hemos visto, hemos conocido asaltos que se están dando, no necesariamente a mano armada, pero sí robos que están habiendo en diferentes balearios del país. También está la inseguridad en las rutas de distribución que hemos conocido desde hace un mes a la fecha, que se han estado dando asaltos a camiones que distribuyen productos de consumo que van al interior del país y que llevan estos productos de consumo. Y en tercer lugar, la inseguridad que siempre persiste y que se dio a partir del 2018 en la propiedad privada, refiriéndonos a las tomas de tierras de alguna finca. Nos informaron que recientemente han habido al menos tres tomas de tierras entre León y el norte del país y que si vemos este concepto de seguridad o inseguridad que se está dando en estas tres diferentes áreas. Por otro lado, llamó a la Organización Panamericana de la Salud a donar pruebas de COVID-19 a los migrantes varados en Peñas Blancas, para que el gobierno de Nicaragua les permita retornar lo más pronto posible a sus viviendas. Ahora que aparentemente ya tiene suficientes pruebas en el país, pues hacerle un llamado a la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, a que puedan hacer una donación de estas 500 pruebas. 400 pruebas, porque se maneja que hay entre 300, 400, 500 personas, hay hasta 600 personas que se manejan en algunos diferentes cables que hemos estado siguiendo. Que pudiera la OPS hacer esta donación de 600 pruebas al gobierno de Costa Rica para que se pueda hacer esta gestión, que se pueda hacer este examen y que de esta manera se le dé trámite a esta crisis humanitaria, a esta crisis ahora, a una nueva crisis de migración. Marcos Medina, Noticias 12.